Depkool Assassin 4 un gigantesco disipador CPU capaz de soportar 280 vatios. Depkool realizó nuevos componentes para PC en el CES de Las Vegas, siendo el más destacado de todos el Depkool Assassin 4. Este es un sistema de refrigeración por aire para CPU que destaca por su desproporcionado tamaño. Es más, no te extrañe que estemos ante uno de los mejores disipadores por aire para una CPU. A ello se le suma un diseño sobrio pero elegante. Todo en color negro y sin ningún tipo de iluminación LED RGB. Por desgracia, la compañía no reveló mucha información de su nuevo Rei por aire. Al menos sabemos que ofrece una configuración de nada menos que 7 hatpipes de cobre de 6 milímetros de espesor. Estos van a parar a una generosa base de cobre. Este sistema de refrigeración se acompaña de un par de ventiladores de 140 milímetros, los nuevos Depkool FT14. Por desgracia, de estos ventiladores tampoco hay especificaciones detalladas. Únicamente se indica viene con un motor trifásico de 6 etapas que aumenta el rendimiento del ventilador, los niveles de sonoridad y la eficiencia. Además del Depkool Esasin 4, tenemos la líquida Depkool LS520C digital. Dejando de lado al rey del aire, la compañía también anunció su líquida Depkool LS520C digital. En esencia es una actualización de la LS520 original, donde en la bomba se ha incluido una pequeña pantalla que nos muestra en tiempo real la temperatura de la CPU. Si todo lo demás se mantiene, emplea el mismo radiador de aluminio de 27 milímetros de espesor junto a un par de ventiladores RGB Depkool FC120 de 120 milímetros estos capaces de girar hasta las 2250 RPM generando un flujo de aire de 85,85 CFM con una presión estática de 3,27 mmH2 o y una sonoridad media de 32,9 dBA. Es lógico pensar que al menos también veamos una Depkool LS720C digital de triple ventilador, desconociendo si el modelo más básico de 120 milímetros, el Depkool LS320, recibirá el mismo tratamiento. Terminamos con los chasis Depkool CH560 digital. Aquí estamos ante la actualización de la Depkool CG560, a la cual se le han añadido también un par de pantallas en el lateral. Suponemos que ya la tecnología ha avanzado mucho y no es por sonda, sino que por software, esta pantalla nos mostrará en tiempo real la temperatura de la CPU y la GPU por separado. Por lo demás es idéntica al modelo original. De esta forma estamos ante una semitorre con unas dimensiones de 455x230 x 470 milímetros construida en acero SPCC, plástico ABS y cristal templado. En su interior hay espacio para placas base EATX, ATX, micro ATX y mini ITX junto a 2X unidades de almacenamiento de 3,5 más 2X de 2,5. Sigue quedando espacio para un disipador CPU por aire tope de gama con hasta 175 milímetros de altura, tarjetas gráficas de hasta 380 milímetros de longitud y una fuente de alimentación ATX de hasta 160 milímetros de profundidad. Si es como el modelo original, la DEPCULCHE 560 digital llegará con 4X ventiladores preinstalados. 3X 120 milímetros a RGB en el frontal y 1X sin iluminación de 140 milímetros en la parte trasera. Esta refrigeración se puede mejorar con 2X de 120 barra diagonal 140 mm en la parte superior. La información se completa con 2X puertos USB 3.0, filtros antipolvo magnéticos en la parte superior, frontal e inferior y 7X ranuras de expansión PCI. También se respeta la posibilidad de comprar el chasis en color negro o blanco. Si estabas interesado en conocer el precio del disipador DEPCULCHE SASSIN 4, la líquida DEPCULCHE LS520C digital o los chasis DEPCULCHE 560 digital, pues tocará esperar a que la compañía actualice la información. Saludos.